Los delincuentes cada vez más utilizan estrategias de la tecnología para estafar, pero no solo se aprovechan de la inteligencia artificial, sino también se valen de la manipulación psicológica. Conozca las estafas que podrían ser las más comunes este 2024. Wow Supermarket presenta Los estafadores se han vuelto mucho más hábiles a la hora de hacerse pasar por instituciones legítimas, lo que incluye la creación de sitios web y mensajes de proveedores como de atención de salud, empresas y bancos. Tenga cuidado con las estafas de cheques adulterados digitalmente. Los ladrones toman una fotografía digital de un cheque robado y luego utilizan software disponible en el mercado para alterarlo. Sobre las estafas relacionadas al mercado de salud se dan de la siguiente forma. Es común recibir ese tipo de llamadas telefónicas donde muchas malas personas se aprovechan de robar no solamente tu identidad, sino también tus datos de tu cuenta bancaria. Y es por eso que ocurre a diario tanto tipo de estafas. Muchos clientes nos han dicho, incluso conocidos, y hasta nosotros hemos recibido, nosotros como agentes hemos recibido ese tipo de llamadas. Claro, ya nosotros manejamos la información y no le vamos a decir nada. Pero muchos clientes, ¿qué sucede? Les ofrecen planes que, por supuesto, no compiten con el mercado porque le dan unos beneficios extraordinarios a unos costos muy bajos. Y si el cliente está interesado, lo va a escuchar, le va a dar su información. Error, no dé su información a cualquiera. Otra estafa a la que debe estar atento es la de huellas de voz. Gracias a los avances tecnológicos, a los ladrones les es posible capturar una grabación de su voz y luego utilizar un programa de software para generar una versión ultra falsa que puede utilizarse para suplantar su identidad. La recomendación es no contestar el teléfono a números desconocidos. Otro tipo de estafa es la de sorteos de acción diferida, donde lo llaman o escriben para decir que ha ganado una fabulosa fortuna. Los estafadores le pedirán información personal para validar su identidad y desembolsar el pago. Volviendo a las estafas en el mercado de salud, la gente de seguros nos detalla que hasta le pueden indicar una página web también falsa. Es muy común, esto pasa todos los días. No sé cómo hacen, incluso llegan, en los teléfonos aparece un nombre de alguna empresa de seguro y es totalmente falso. Cuando tú ingresas a la web a buscar información, no aparece por ningún lado. Desde la compañía que representa, recomiendan buscar a referidos o a alguien que usted conozca. Seguimos enumerando otras estafas, está la de los abuelos en varias etapas. Los delincuentes llaman y fingen ser un nieto que ha sido arrestado y necesita el dinero de la fianza para salir de un aprieto legal inexistente. Si recibe una llamada desde un número desconocido de un familiar que dice encontrarse en apuros, no se deje llevar por el pánico. Primero confirme si es real, antes de hacer cualquier otra cosa. Otra estafa este año, dado los Juegos Olímpicos de París, el estafador piratea la cuenta de correo electrónico de alguien y poco después todos los contactos de esa persona reciben el mismo mensaje. Algo como, hola amigos, estoy en París y me han robado la billetera. ¿Puede alguien enviar tarjetas de regalo o dinero a través de para ayudarme? No se deje engañar, esté atento a estas posibles estafas. Información respaldada en www.aarp.org. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó ¡Gracias!